Señores bienvenidos a Fútbol de Leyenda en Marca TV, hoy noches europeas, nos situamos en el 19 de marzo de 1980 en el Estadio Santiago Bernabéu, partido de vuelta a los cuartos de final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow los escoceses vencieron en el partido de ida por dos goles a cero, Paco García Caridad, director de Radio Marca, muy buenas tardes Muy buenas tardes David, un saludo a todos los espectadores de Marca TV Hoy al Real Madrid de Bulladín Boscov le toca remontar en casa Le toca remontar y el Real Madrid está muy acostumbrado a esa situación en el Santiago Bernabéu y por lo tanto confiamos en que remonta con Bulladín Boscov en el banquillo en el día del santo de José Antonio Camacho, 19 de marzo, festividad de San José En el día de todos los padres y esta es la alineación del Real Madrid para este partido con García Ramón bajo palos, línea defensiva con Sabido, Benito, Pirri y Camacho, centro del campo con Del Bosque, Stilique, Ángel por la derecha, Juanito por la izquierda, arriba Carlos Alonso, Santillana y Lauri Canningan en el Celtic de Glasgow de Billy McNeil Latchford estará bajo palos, Sneddon, McDonnell, McEidan y McRain, línea defensiva, Provan y Aitken en el doble pivote McLeod, McLeod, McLeod por las bandas, Lennox y Doyle, arriba Es una tarde festiva en la capital de España, como pueden comprobar, el partido se juega todavía con luz natural a eso de las 6 de la tarde, con un ambientazo el árbitro es el húngaro Palotay Bueno, Del Bosque ahí ya tenía unas ganas tremendas de que empezara el partido Cámara lenta Del Bosque, fíjate que rápido era, con ganas de remontar lógicamente y con el apoyo de una afición que puebla las gradas del estadio Santiago Bernabéu a reventar Ahí está Lauri Canningan tocando el primer balón para el Real Madrid El choque que acaba de comenzar, les decíamos que en el partido de ida el Real Madrid perdió por dos goles a cero en el Celtic Park en un partido en el que en la primera parte del conjunto blanco se había ido al descanso con empate a cero y en la segunda mitad McEidan y Doyle conseguían los tantos para el conjunto escocés Este Real Madrid que en esa temporada había eliminado en la primera ronda a los búlgaros del Levski-Spartac venciendo en Bulgaria por cero a uno y en el Bernabéu por dos goles a cero Aloporto, en Dasanda se habían perdido por dos a uno y en el Bernabéu vencieron por un gol a cero y ahora en estos cuartos de final toca eliminar al Celtic un partido complicado y una auténtica joya un verdadero lujo de tener la oportunidad Paco de ver auténticos mitos, auténticas leyendas del madridismo como es el caso de José Antonio Gamacho, de Pirri, de Benito, de Stilike, de Juanito el gran Juan Gómez Juanito de Carlos Santillana y en el banquillo un grande como Bulladín Bosco Y Juan Gómez Janito, Juanito que todavía sigue utilizando el número 7 en la espalda que luego va acercándose mucho más al centro del campo y finalmente adquiere el número 6 la leyenda de Uli Stilike, la leyenda de José Antonio Gamacho y el primer aviso del Real Madrid, es decir, aquí no hay bromitas primera entrada y, insisto, los ojos rojos para los jugadores del Real Madrid siempre liderados por José Antonio Gamacho en ese capítulo No olvidemos a Vicente del Bosque, hoy seleccionador nacional, el técnico que convirtió a España en campeón del mundo Sí, sí, me da entrada ahí de Sabido Sabido, sí, 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 sí No se andaba con chiquita Sabido y, insisto, había mensaje Otra entrada de Sabido Es el primer aviso, estos se conjuraban habitualmente en el vestuario Cuidado, aquí no pasa nadie Pero claro, una cosa es pasar, una cosa es hacer eso y otra cosa es, pues, es la entrada de Sabido Todo esto para los dais sin enseñar amarilla, ni mucho menos Después de la entrada sobre Johnny Doyle Ahí está el capitán Pepe Mardines Pirri, que también era su santo el día de San José, ¿no? José Antonio Gamacho, Pepe Pirri, número 3 en la espalda José Antonio Gamacho, número 10 Uli Stilic, uno de los jugadores más importantes de los extranjeros que han llegado al Real Madrid Sí, por cierto, hace poco concedió una entrevista a David Ruiz Convía su silencio después de esa tragedia del fallecimiento de su hijo Fibrosis pulmonar había sido Terrible de Luis Stilic Mira, ahí está también Mariano García Ramón El gato de Odessa bajo los palos de la portería del Real Madrid Bueno, Johnny Doyle de momento parece que tiene que abandonar momentáneamente el terreno de juego Recordemos que todavía no era obligatorio el tener que retirarse una vez que eran atendidos los jugadores Pero la entrada ha sido dura Y ojo porque de momento es el Celtic en estos tres primeros minutos Quien está llevando la iniciativa en el partido Ojo al lanzamiento de la falta El balón colgado El remate García Ramón ha conseguido atrapar la pelota Paradón abajo es donde duele a los porteros Además es donde se suele decir que pastan las vacas Es mucho más fácil parar arriba que abajo Y fíjate el remate como va Abajo Bota antes Y qué bien atrapa a Mariano García Ramón El primer aviso del Celtic en las botas de McLeod Ahí está nuevamente jugando el Real Madrid Intentaba sabido meter ese balón en largo Llegaba desde atrás Vicente del Bosque Pegó la pelota arriba Se ha cruzado bien Para cortar ese balón McDonnell Que será en saque de banda Para el Real Madrid del Estadio Santiago Bernabéu Lleno a rebosar Están hasta las escaleras Como pueden comprobar en esta imagen Ocupadas por aficionados sentados en ellas Lleno a reventar Por eso decíamos antes Cuando se decía lleno hasta la bandera Fíjate No había ningún tipo de concesión para la galería Y las entradas eran Un exceso de dureza En esta ocasión ha sido Uli Stilic Hemos visto a Ángel también Se ha desenvuelto con cierta agresividad También sabido Bueno esto era habitual En los partidos de Copa de Europa Esto pasaba aquí en el Bernabéu En el Celtic Par de Glasgow Hemos visto barbaridades Año 1924 Y alguna más que vamos a ver en el partido Ya verás Pero es que el Celtic de Glasgow Tampoco se las gastaba finas En su estadio Cuando el Atlético de Madrid Por ejemplo En la semifinal de la Copa de Europa El 74 Que pierde después Contra el Bayern de Múnich El Atlético de Madrid En el segundo El partido de ese empate O sea que cuidado Esto pasaba en todas partes Era otro fútbol Otro fútbol De esta época Evidentemente Buen balón Que jugará Danny McRain Para el Celtic De momento el Madrid Salgo Timorato En este arranque del partido Sabe que Tiene que tratar de remontar Por lo menos conseguir el 2 a 0 Para forzar la prórroga Y si es posible Marcar tres goles Para meterse En las semifinales De esta Copa de Europa 79-80 Ahí va a ser El Goyo Benito Quien ponga ya la pelota en juego Para Mariano García Ramón El meta del Real Madrid Juega ya García Ramón La pelota para El capitán del Real Madrid Ahí está José Martín Espirri Muchos años también Doctor del primer equipo La pelota recuperada Por Johnny Doyle Que volvió al terreno de juego Juan Doyle La deja en corto MacLeod Y ahora ese balón Que se pierde fuera Que oportunidad La recuperación de balón Del Celtic De Glasgow Y ves como Palotay No ha pitado tampoco La falta Que no lo era Es decir Ha sido una carga legal Y para recuperar la pelota Que perdía el Real Madrid En el centro del campo Como tú decías Ha salido un poco timorato Como un poco Sin despertarse El Celtic Tampoco anda Se anda con chiquitas A la hora de De soltar la pierna El balón para Pirri Incorporado al ataque Está aquí Pirri que va en el recorte Otra entrada dura Sobre Pirri Que había conseguido Marcharse bien Y parece que se ha hecho daño En el hombro En la caída Ha sido uno de sus problemas También habituales En Pirri El hombro derecho Del que ha sido Capitán eterno También del Real Madrid Da gusto ver Estas leyendas vivas Del Real Madrid En el terreno del juego Ahí está Stilic Ahí está Stilic Busca el disparo Muy cruzado Curioso porque Palotay No solamente No señaló la falta Sobre Pirri Sino que además Aunque estaba el Ceutí Tendido en el terreno del juego Le pedía a Laurie Cunningham Que sacara de banda Que sacara, sí, sí, sí El Ceutí va a perder tiempo Sí, sí, claro Desde el minuto 6 Perdiendo tiempo Hasta los saques de portería No se han amedrentado El Real Madrid ha salido Con la pierna suelta Es decir, con cierta dureza Y el Celtic Ha respondido De la misma manera Ahí está la pelota Que recuperaba Goyo Benito de cabeza Y el balón para Sneddon Ha jugado el patadón arriba Ahí va a cazar esa pelota Lennox Balón retrasado Al centro del campo Donde controla Maklasky Ahí está Maklasky El balón hacia la banda Ha salido bien En este caso Sabido Que está haciendo Ese marcaje individual Sobre Roy Eitken El número 10 Del Celtic Y la pelota será En saque de banda Para el Real Madrid Ahí tienen a José Antonio Camacho Un joven Camacho Que luego fue al Mundial De 1982 Y que luego fue también Al Mundial De 1986 En México Pelota para Lauri Kanigan Ahí está el inglés Metiendo el balón En largo No va a llegar A esa pelota Uli Stilic Balón para el Meta No está el Madrid No está el Madrid Fino Ha llegado un poquito Con más soltura El Celtic de Glasgow Que ha forzado a intervenir En una oportunidad A Mariano García Ramón En otra oportunidad Porque ha sido semifallo Después de haber recuperado La pelota del centro del campo Y en el contragolpe Del equipo escocés Y hombre El Real Madrid Había perdido 2-0 En la ida Cuidado Porque cuidado Mira otra vez La pérdida de balón En la zona De la línea de medios Ahí puede hacer mucho daño El Celtic Cuidado a ese balón Que perdía el Real Madrid El disparo Nada Desviado Pero sí que es cierto Que es el Celtic Quien está llegando En estos primeros minutos De partido Ha habido ya Tres intentos de remate Sobre la portería Mariano García Ramón Solo uno entre los tres palos Y empieza ya A impacientarse La parroquia Del Santiago Bernabéu Es decir Bueno No tiene que tener prisa Pero tampoco tiene que tener pausa Porque viene de un 2-0 En el Celtic par ¿No? Jugaba Camacho Ese balón en largo Laurikani Ganó en mano De Aitken No la marcó El húngaro Palotay Balón que recupera Pirri Saliendo desde la cueva Desde la línea defensiva Del Real Madrid Ahí está Pirri Metiendo el balón arriba El control de Ángel Con el pecho Intenta llevarse la pelota Ha cortado Bobby Lennox Balón arriba Intentaba pelear Por ese balón Ángel Va a llegar Goyo Benito Para hacerse con la pelota El Madrid de momento Sin prisa Sabe que tiene mucho partido Por delante Estamos a punto De cumplir El 9 de esta Primera mitad De momento Empate a cero Entre el Real Madrid Y el Celtic En el fútbol de leyenda Noches europeas En marca TV Es una defensa también De circunstancias La del Real Madrid Porque si bien Está ahí en el Pirri con Benito En el centro de la defensa Es cierto que sabido Es un lateral derecho De circunstancias No era lateral derecho Era un central Habitual Habitual Supuesto Es el de central Vaya Como falta Pelota para el conjunto madrista Ahí está Pirri Preparado para Golpear la falta Vamos a ver si en una de estas jugadas El equipo español Consigue por lo menos un gol Para la pelota Santillana de cabeza Estilique Le ha quitado la pelota Al Asford Y ha pitado la falta Palota Ahí Qué salto de Carlos Alonso González Impresionante Santillana siempre ha tenido Muy buen remate de cabeza Pero mejor salto que remate El salto es impresionante La gente Era un futbolista grande No, no, qué grande 1'75 1'78 Máximo Pero tenía un salto Y una permanencia En el aire Extraordinario Santillana ha sido En eso yo creo que El mejor En esa especialidad Pues ahí está sacando La pelota Al Asford Lo mejor de todo De este fútbol de leyenda Es que ahora Los aficionados más jóvenes Tienen la oportunidad De ver a esas leyendas También del fútbol Español Que normalmente Ojo el disparo García Ramón Ha sacado la pelota A correr Se han venenado Que normalmente Le contaban Sus padres Sus abuelos Y que ahora Tienen la oportunidad De verlo Me parece perfecto Esta decisión Esta programación De los partidos De fútbol de leyenda De todos los equipos Del fútbol español Sean de tipo internacional O de tipo nacional Nosotros por ejemplo En Radio Marca Los martes Entre otras cosas Por la mañana Dentro de Directo Marca Nos hemos empeñado En mantener el compromiso Ojo al córner Ahí está La pelota colgada El balón Segundo palo Llega un remate Otro remate más Esta vez por alto McDonald Y atrapó de nuevo García Ramón Digo que El compromiso De ir recordando Los nombres De aquellos jugadores Que han hecho posible Que el fútbol español Haya conseguido Los excesos Ya te escuché El otro día con Iribar El próximo martes Será Amancio Amaro Varela Grandes jugadores Que en otros países Por ejemplo En Inglaterra O en Argentina O en Francia Son muy reconocidos Yo he visto ponerse de pie A Michel Platini En el palco Del Parque de los Príncipes Con Amancio Amaro Varela Que ha sido un grande Bueno pues eso en España Parece que nos olvidamos La memoria Es muy Se relaja demasiado Y no No reconocemos A los que han sido grandes Y han hecho posible esto Y pasa el tiempo muy deprisa David Yo no quiero que eso pase así El tiempo pase deprisa Pero no pase deprisa La memoria Y hay que recordar A los grandes futbolistas Pues Los iremos recordando Cada martes A eso de las 9 9 y media Al invitado En directo Marca En radiomarca Con Paco García Caridad Normalmente están A Segurola También Sí Segurola Y por César Iglesias También Que son grandes maestros Al disparo Ahora Juanito Lo intentaba Y la pelota Se perdió a la derecha De la portería El Asfor Juanito Ha ido evolucionando En su fútbol Hasta ser y terminar En el Málaga Como un centrocampista Lo mismo que hace En el Real Madrid No, Juanito empieza En las categorías inferiores De Málaga Ficha por el Atlético de Madrid Juega en el Atlético de Madrid Madrileño Como extremo derecho De ahí ficha por el Por el He cedido al Burgos Al Burgos En Burgos Me acuerdo una vez En el Vicente Caderón Es un 0-3 Con un partidazo De Juanito Cedido por el Atlético de Madrid Al Burgos Y es cuando lo ficha El Real Madrid Aunque dice No, exacto Y es cuando Cuando lo ficha El Real Madrid Cuando lo ficha El Real Madrid En guerra Con el Barcelona Porque el Barcelona Con Núñez Prácticamente estaba Tenía El signo atado Pero quería Juan Gómez Juanito Martín Laredo Era entonces El presidente Del Burgos Cuidado Ahí está Camacho La internada Por la banda Busca el disparo Llega Juanito Lo pega Juanito Jura Bueno, el Madrid Parece estar despertando Sí Minuto 12 Y luego Juanito Bueno, cuando estaba En el Atlético Madrileño Tenía el pelo Larguísimo Chico muy joven Entonces Lo que se llevaba También en la época Exacto Y luego Va regresando Hacia el centro del campo Y se convirtió En un jugador Cerebro Un tipo Sensacional Que luego fue Un gran entrenador E iba para gran entrenador Y que seguramente Hubiera acabado Siendo entrenador Del Real Madrid Algún día Yo creo que con toda seguridad Yo creo que con toda seguridad Ya ha puesto A la quinta marcha El Real Madrid Ahí está Stili Que mete el balón En largo Sale Lachford No llevó Santillana La pedía Juanito Demasiado largo Para Santillana Antes hacía muchos gestos Los jugadores Hacían muchos más gestos Que ahora En los terrenos de juego O sea que Cristiano Ronaldo Sería muy Muy normal En este fútbol Por los gestos que hace Cuando pide la pelota Cuando se enfada Sí, no como Cacá Que se tapa la boca Incluso para hablar ¿No? Sí, exactamente Ese balón se ha marchado Por línea de banda Va a señalar La falta Palotay Habrá balón para el Real Madrid Va a ser Pirri El encargado de poner La pelota en juego Recuerden con este Marcador de empate a cero El Celtic Se clasificaría Para las semifinales El Madrid quedaría Eliminado Puesto Que en el encuentro De ida Ganaron los escoceses Por dos goles a cero Que es ahora mismo El resultado global De la eliminatoria Es Pirri Quien Mete el patalón arriba Trataba de llegar A la pelota Santillana Venía desde atrás del bosque Balón de Juanito Para Santillana Ojo Santillana Cunningham Aparece en la frontal Ese balón Lo consigue controlar De nuevo el Real Madrid En línea defensiva Cuidado las complicaciones Y también en esta época Para los más jóvenes Les recordamos Que se podía acceder al portero Y este recoger el balón Con la mano Y perder tiempo Y devolver la pelota al portero Todavía no habían cambiado Las normas Que han ido evolucionando La verdad es que Bastante poco En el mundo del fútbol Pelota en el centro del campo Por la que pugnaba El conjunto madrista Intentaba llevar Juanito ese balón Pelota para Del Bosque La apertura de Del Bosque Hacia la banda El control con el pecho De Lauri Cunningham Que intenta marcharse Era Stilic en este caso El que intentaba marcharse Con el balón controlado Ojo al remate El Azor Remató de cabeza Juanito Y el balón atrapado Por el Meta Inglés Sacó de la pelota El balón para la McRain Cuando hemos repetido la acción Con ese remate De Juan Gómez Juanito Se le echaba la pelota Muy encima Ahí estaban muy juntos Además Juanito Y Carlos Alonso Santillana Parece que está Incrementando un poquito El dominio El Real Madrid Pero había salido Además con mucha fuerza El Celtic Para insisto Para no dejarse Abasallar por el Real Madrid Lo que podía ser Estos 15 minutos Tremendos en tromba Que se solía decir antes Mira Juanito Saliendo desde atrás Conduciendo en el centro del campo Dejaba la pelota Juanito Hacia la banda derecha Por donde aparece Lauri Cunningham Ahí está Cunningham Mete el balón Se ha paseado Por delante de la portería No llegó nadie Ahora saque de puerta No ha habido oportunidades claras Todavía del Real Madrid Salvo el disparo de Juanito En la llegada Hasta el momento El que había tenido Más oportunidades Era el Celtic Que había llegado Con cierta claridad En los primeros 10 minutos Otro saque de portería Más para Laxford Que se encarga ya De poner la pelota en juego El balón al centro del campo El salto Para intentar recuperar Esa pelota De Ullestilique Llega ahora Sabido Para llevarse ese balón Con la ayuda también De Pirri Sale Pirri Con la pelota controlada Círculo central Ahí está la apertura De Pirri Hacia la banda izquierda Donde recibe José Antonio Camacho Línea divisoria Mete Camacho en largo El balón Intentaba correr del bosque Le robaron la pelota Y cuidado Que ahora el Celtic Puede montar la contra Balón en largo Fuera de juego Estaba intentando controlar En el centro del campo El Real Madrid Estaba un poco partido Ahí el encuentro Y de Pirri También Pues lo que había que hacer Era un centrocampista De llegada Fíjate que Pirri Estamos en el año 79-80 Pirri juega el Mundial del 66 Marca un gol Precisamente El primer partido de España Contra Argentina Marcó el gol Perdimos 2-1 Con goles de perfumo Que yo recuerdo Bueno pues Pirri también era un centrocampista De llegada Y goleador Que va regresando Y va hacia atrás Para terminar de libre Mundial del 66 En Inglaterra Han pasado 14 años Desde aquel Mundial Cuando se juega este partido Estamos hablando De efecto Es decir El Mundial del 66 Que juega él Bueno luego juega también El Mundial del 78 En Argentina Pepe Pirri Pelota que trata De sacar el Real Madrid Que necesita hacer un gol Cuanto antes Balón de Santillana Tocaba en corto atrás Buscando la posición De Juanito Ojo a Stilic Incorporado al ataque Ha habido falta Nos la señaló el árbitro A la apertura de Santillana La pelota en la banda El balón para Ángel Ahí está Ángel Tratando de jugar la pelota Ángel Retrasa Sobre la posición de Benito El balón de Benito Colgado A las manos De Las Ford Bueno definitivamente El Celtic parece haber renunciado Sí Ya va a dejarlo todo Al contragolpe A mantener a cero la portería Que la verdad Dicho sea de paso Tampoco le está costando mucho Mantener a cero la portería Hasta el momento ¿No? Es que bueno sería marcar Antes de concluir La primera parte ¿No? Sería fundamental Hacer un gol Los goles Que siempre decimos psicológicos Todos los goles son psicológicos ¿No? Ahí está José Camacho Que pedía rápidamente la pelota Y Pirri saliendo desde atrás ¿No? En la posición de libre Mirando Oteando el horizonte ¿No? Ahí está Pirri Jugando el balón Sobre la posición de Del Bosque Entregaba Del Bosque La pelota en el centro del campo No pudo controlar Lauri Canning Vengan si se llevó finalmente la pelota Sabido había progresado por el centro Sí Hacia su tendencia natural ¿No? Ahí está Johnny Doyle Intenta el autopase Vamos a ver si consigue evitar Que la pelota se pierda Por línea de banda Sí Ahí está el centro de Doyle Se ha envenenado La pelota al palo La pelota golpeado en el larguero En la cara superior Ese centro de Doyle Que se fue Poco a poco Convirtiendo prácticamente en un disparo En un centro chute En efecto Había salido además Fíjate Mariano García Ramón Y ha tenido que Volver hacia la línea de gol Porque estaba Estaba viendo que la pelota se le colaba ¿No? Es decir hasta el momento Las oportunidades Las llegadas claras O más claras Para ser exactos Ha sido Las del Ceti de Glasgow ¿No? Es decir bueno Y ahí está el Real Madrid Intentando atacar Pero no No tienen las ideas demasiado claras ¿No? El centro de campo no lo tiene todavía Aunque renuncie el Celtic David Ahí sale McDonnell Con el balón controlado Hoy que entrada por detrás Ahora de Goyo Benito De Goyo Benito Sí Lauri Cunningham Recupera la pelota Y juega Cunningham El balón para Juanito Vamos a ver si acontra Oja Juanito Y quiere hacer el lío Al defensa Continúa Juanito Se perfila para el disparo ¡Oh! ¡Qué mano ha metido! Las favor Ahora saque de esquina Para el Real Madrid Metía el balón Hacia prácticamente la escuadra Un poquito más hacia el centro Pero qué contragolpe Qué control Qué amago Cómo busca El perfil Se sale de dos Y el disparo haciendo Difícil La intervención del H4 Que ha sido por cierto Extraordinaria ¿No? Metió la mano Qué bueno Juanito Qué bien Juanito Qué lujo Malagueño Qué pena que a Juanito No le puedas entrevistar Hoy en día Qué pena que no Además era de los que hablaban Y decían todo Era un puro corazón Ojo ahora se rebate el H4 Me acuerdo siempre que él iba con el Mérida No sé qué partido iba a jugar En... En... Contra el Sabadell En segunda división O algo así No sé Contra equipo de segunda división En Cataluña Y caminaba por... Iba por Zaragoza Le decía Oye te quiero entrevistar Oye yo A mí me encanta el Zaragoza Siempre me ha gustado mucho el Zaragoza Él jugó Marcó un golazo Con el Málaga En la Romareda Con el Zaragoza Extraordinario ¿No? En la última etapa de Juanito Como futbolista ¿No? En fin David La vida La vida La vida La vida Sí señor Qué buena Qué buenas entrevistas Porque era un tipo que siempre decía cosas Un hombre Que desde aquel momento Eh... Dejó de ser un entrenador Un futbolista Para convertirse en una leyenda En un mito Un mito Hombre que el Santiago Bernabéu El día Serán 20 años De su fallecimiento Claro que Y todavía sigue siendo recordado En el minuto 7 En el estadio de Santiago Bernabéu Y ya Juanito Maravilla Es decir Bueno Un tipo Insisto No dejaba indiferente a nadie Siempre que provocaba reacciones Gran jugador de fútbol Y extraordinaria persona Incomprendido Muchas oportunidades Mírale Ahí está Juanito Quiere meter el balón En largo Qué balón ha metido Ha tenido que salir Lasford Que casi le deja sin riñones A Santillana Y ahí está La pelota recuperada nuevamente Por Camacho Es Stilic Es Stilic Es Stilic Es Stilic el que se ha quedado Sí, sí En la espalda En el riñón Hoy en día Muchos de estos jugadores Vamos Algún partido seguro Que se suspendía Por falta de jugadores Sí, sí, sí Porque quedarían Expulsados Serían expulsados Muchos de ellos Fíjate que Palotay Ha parado el juego Stilic Stilic no es un tipo Que se queje El Panzer No es un jugador Que se queje Y bueno Los masajistas De la época Que utilizaban Lo que llamábamos El tópico Del periodismo deportivo El agua milagrosa En fin Cómo ha ido evolucionando todo Por fortuna Para el fútbol En este sentido Con los fisioterapeutas Con los médicos Fíjate Sí, sí, sí Parecen prácticamente Camisetas interiores Con el escudo Puesto Con el escudo Nada más Sin ningún tipo De publicidad Ahora Bote neutral Pelota que va a recuperar Del bosque Lo normal Es que el Celtic Le hubiera dejado El balón Al Real Madrid Pero no Tampoco en eso Mira, mira, mira La entrada de Camacho De José Camacho Ahora se ha cruzado bien Pirri Para tratar de llevarse Ese balón Que se pierde por línea De banda Ecuador De esta primera parte Han pasado 22 minutos y medio Y el Real Madrid De momento No ha conseguido Hacer ningún gol Para meterse En la eliminatoria Que tiene Cuesta arriba Desde el partido de ida Cuando ha perdido 4-0 Iban avanzando Los minutos Y Desde luego No se estaba Cumpliendo Seguramente el guión Que tenía previsto Bulletin Boskov Y sus jugadores Habrá saque de banda Para El Celtic Es Provan Quien la pone en juego Y ahora ese balón Se pierde por línea De fondo Habrá saque de portería Para el Real Madrid Fíjate García Ramón No lleva ni Dorsal en la camiseta No, no, no Y Vicente del Bosque Con rapidez y con celeridad Para intentar Para no perder Que no se pierda tiempo Porque ya van caminando Hace minutos 23 Y es 2-0 Y es 2-0 El resultado que campea Del partido de ida En el Celtic Pack Intentaba llegar Esa pelota Stilic Que ha podido volver Sobre el terreno De los juegos De Daniel McCrane Quería jugar la pelota Recuperó Vicente del Bosque Ahí lo tienen Al Muchos no lo reconocerán Seguramente Al actual seleccionador Español de fútbol Fútbol de leyenda Partido de cuartos de final Encuentro de vuelta Copa de Europa 79-80 Real Madrid 0 Celtic 0 En marca TV Con las grandes Noches europeas De los equipos españoles Vamos a ver Auténticas joyas Las hemos visto ya Algunas de ellas Y vamos a tener Oportunidad también De verlas En las próximas semanas Pues que alegría Verlo ¿no? Y los duelos Entre el Valencia Y el Barcelona También de la liga De la liga española Es una maravilla Poder ver estos Estos partidos Insisto Para el recuerdo Para enmarcar Y para grabar Para tenerlo ahí Y no perder de vista A estos grandes jugadores Que insisto Han hecho posible Que el fútbol español Porque los que han salido ahora Han sido espejo De unos y de otros Y de otros Y es gracias a estos ¿no? Fíjate Camacho Ha destituido hace nada En Osasuna Vicente del Bosque Ahí es el seleccionador nacional Campeón del mundo ¿no? O Pepe Martínez Pirri Que ha sido director deportivo En el Real Madrid Fíjate como pierde la pelota El Madrid siempre ahí Ahí está el balón Jugado por el conjunto escocés La pelota recuperada Por Goyo Benito Pelota para Mariano García Ramón Que va a poner ya el patadón arriba Era un error sacar así Era mucho mejor sacar Para controlar la pelota Pero no exactamente Y lo recuperaba el Celtic Se empiezan a notar las prisas ¿no? La presión que empiezan a sentir Los jugadores del Real Madrid Por el hecho de ir Dos goles abajo En la eliminatoria Bueno, claro Es que ya a punto de cumplirse La primera media hora de partido Y son dos goles abajo Y la situación se empieza a complicar Y no lo ve claro El Real Madrid Es decir, no ha habido Ni una oportunidad Insisto El disparo que se ha fabricado Juanito dos veces Una en la llegada atrás Y otra en el disparo Después de perfilarse Para buscar La escuadra izquierda De la portería del Hatchford Y el Real Madrid No ha llegado con claridad ¿no? Sí lo ha hecho el Celtic Por contra Ahí está jugando Juanito En la banda derecha La pone Juanito Para Stilic El centro de Stilic Que ojo puede llegar Satiana No llegó tampoco Lauri Cunningham Ha cortado McDonnell Abra saque de esquina Para el Real Madrid No han llegado balones Con claridad a Santillana ¿no? Sí, pero cuidado Que en una de estas En un córner En una falta En el arreón Del Real Madrid Del Real Madrid Como siempre Las noches europeas Han sido noches Habitualmente mágicas Que luego generaron El miedo escénico Que dijo Valdano ¿no? Se acuñó Valdano Ahí está La pelota De Lauri Cunningham El balón Al que intentaba llegar Camacho Y ahora es el Celtic Quien trata de salir a la contra La pelota para Provan Ahí está Provan En la banda diestra Trata de progresar Va a poner el balón Al centro Y se había cruzado Bien Camacho Golpeó La pelota En su cabeza Y ahora saque de banda De hecho Las grandes Remontadas El miedo escénico Como dice Paco Se empieza A acuñar En los años 80 A partir de la remontada Con el Anderlecht Pero en Bueno Esto ya es 1980 Pero es la temporada 79-80 Y en esta década de los 70 Hay dos grandes noches europeas Para el Real Madrid La primera Ante el Derby County Con la remontada Sí señor Y luego ya les cuento Cual es la segunda Cuando acabe este partido Perfecto Pelota en largo Intentaba Dani McRain Llegar a ese balón La presión de Lauri Canning No es dueño del partido De Madrid Ni mucho menos Van a tener que cambiar Muchas cosas Sobre todo en la segunda parte Juega del Bosque Intentaba progresar Y ese balón va a ser Desde la banda Para el Real Madrid No, pita la falta Palota El balón del centro del campo A Vicente del Bosque La falta Coyo Benito Con Prinsa Ya también Ahí está retrasando La posición Para el lanzamiento De la falta Sacapirri La pelota Sobre la banda Buscando la posición De Sabido Ahí está el balón colgado Ojo a esa pelota Santillana Que salto Tuvo que salir Lachford Y ahora el balón Del Bosque Bien Qué mano de Lachford Y qué clase de Vicente del Bosque Con la pierna izquierda Cómo ha buscado Cómo ha buscado el gol Con qué intención Y con qué toque De balón Fíjate Ese balón Se colaba Se colaba Se colaba en la portería Caía para adentro Bueno sale el sol ya Meteorológicamente Y también para el Real Madrid En esta casi primavera De 1980 Ahí está Laurie Cunningham La pelota para Juanito Ojo a Juanito Quiere jugar la pelota Juanito Mete el balón interior Intenta llegar Camacho Balón demasiado largo Buen balón Con buen criterio Con mucha intención ¿Tú te acuerdas Que estabas haciendo El 19 de marzo de 1980? Pues Seguramente no Viendo este partido Sí, sí, sí Bueno estaba preparando Mi boda Porque ese es el año Que me casé Te casaste Y ese año Acabé en la facultad También periodismo O sea que Bueno buen año Entonces para ti el 80 Un año extraordinario Un año sensacional De los mejores de mi vida Por no decir el mejor Porque supuso algo importante Para mí En lo personal Ahí está Santillana Ahí está Santillana Recuperando la pelota Busca la apertura Sobre la banda Donde recibe Ángel Sin intenta marchar Ángel Hay falta de McRain Era Juanito Era Juanito Que se deja caer ahora A la banda derecha Y ha pitado la falta Sí, ha pitado la falta Es que no es penalti De mi ahora La había amagado muy bien Para adentro Al estilo Bufarte o Garrincha Bueno ahí estaba el centro La barrera probablemente No estaba a la distancia Pero sacó rápidamente Juanito Juega de nuevo McRain Ahí está el capitán Del Celtic Tratando de conducir El ataque Muy bien En la recuperación Un y Stilic La pelota Jugada por Camacho Centro del campo Ahí toca Vicente del Bosque Le ha dado alas La oportunidad del Bosque Pero hasta el momento Del Bosque Y sobre todo Juanito Que es el que está fabricando Más el peligro de gol Ahí está el balón colgado La pelota la dejaba Santillana Había fuera del juego Qué bueno Santillana Cómo dejaba el balón A los compañeros que venían Para poder rematar De cara Qué bien tocaba la pelota Qué buenas asistencias de cabeza Como la que hemos recordado Siempre en 1978 Cuando le deja solo A Julio Cardeñosa Para marcarle a Brasil Y al no ser capaces de marcar Que empatamos a cero Pues nos caímos En la primera ronda Del Mundial de Argentina El no gol más famoso De la historia De nuestro fútbol Sí, sí, sí Que comparábamos Recientemente Con Karim Benzema En la oportunidad Que tuvo en Riazor Con el Deportivo de la Colonia Y al Goyo Benito Deja un recadito A Johnny Doyle A Doyle A quien le había dejado Ya un recado Al principio del partido Este... Sabido Bueno, pues media hora de juego Esto sigue empate a cero Pero bueno Se va acercando más Y con oportunidades en Madrid Está un poquito más cerca Eso sí Que en los primeros minutos Porque la salida del Real Madrid Fue desastrosa En esos primeros 15 minutos Ante un clásico de Europa Eso ha sido Espaldiña Bueno, y el Real Madrid Evidentemente Han pasado 14 años Desde la última Copa de Europa Conseguida por el conjunto madridista Lograda en 1966 Y... En la semifinal 1-0 al Inter de Milán Y el Santiago Bernabéu Con gol de José Martín Espirri Está lesionado Antonio Betancor Que luego fue delegado De la Unión Deportiva Las Palmas Antonio Betancor No pudo jugar el partido de vuelta En San Siro Marcó un golazo impresionante Amancio Maravarela Adelantando al Real Madrid 0-1 en el 66 Insisto En aquella Copa de Europa En aquella semifinal Betancor no jugó Y tuvo que jugar a la Quistain Y luego la final Contra el Partizan de Belgrado También volvió a marcar Amancio El empate a uno Se había adelantado El... Aunque el gol decisivo Fue de Serena Porque todo el mundo recuerda El gol de Zidane Que sirve para conseguir La novena Bueno Frente al Valencia Hubo tres goles Y quizá el más recordado Es el de Raúl Que deja Prácticamente sentado A Cañizares El gol de Millatovich En la séptima Pero pocos se acuerdan Del gol de Serena En la sexta El gol de Serena En 1966 Fue un golazo soberbio Desde 30 metros A la escuadra derecha De la portería De un porterazo El del Partizan Pero el gol Que marca Amancio En San Siro Es de Slalom Es... Lo de Amancio Ha sido con el Real Madrid En noches europeas Amancio ha sido Después de Luis Suárez Para mí El jugador Nacido en España El mejor jugador Que ha salido Del fútbol español Uno de los mejores jugadores Del mundo Sin duda Y en esos 14 años Desde esa sexta Copa de Europa Del Real Madrid Hasta 1980 La última lograda Por el conjunto madrista 14 años De travesía En el desierto ¿No? Para el equipo Que había marcado Evidentemente el ritmo En la Europa De los 50 Y también en los 60 Consiguiendo esa sexta Copa de Europa Luego llega la final También con Boscov De entrenador Por cierto El profesor El maestro De Rado Mirantis Dicho sea de paso Es decir Rantic ha tenido a un maestro Que ha sido Bulladín Boscov ¿No? Pero luego el Real Madrid El fútbol europeo Tenía una deuda Con el Real Madrid Después de ese 80 En la que juega la final Contra el 80 Es el Liverpool 82 El Real Madrid El fútbol europeo Tiene una deuda Con el Real Madrid Con la quinta del buitre La quinta del buitre Se va injustamente Eliminada por el PSV Innoven en las semifinales Insisto injustamente Porque empataron a uno En el Bernabéu Y fue empate a cero Con muchísimas oportunidades El campeón de Europa La que había dejado fuera Al campeón de Italia Al campeón de Europa Que era el Oporto Al Nápoles Al Nápoles Se había eliminado Al Bayern de Múnich Y cuando todo estaba a favor Para meterse en la final PSV Innoven PSV Innoven Un desconocido entonces Con Koeman Ya en sus filas Y que es campeón de Europa Sin ganar un partido Todo lo consiguen Por el doble valor De los goles conseguidos En contra Como fue en el caso Del Real Madrid O llegando a la tanda De penaltis No gana un partido Que yo recuerdo Bueno pues Ese Real Madrid De 14 años Sin conseguir Estar presente En una final europea Si quiera Está ahora Un paso de meterse En semifinales Y además Glasgow Le trae un magnífico Recuerdo al Real Madrid Porque Bueno Allí fue el mejor partido De la historia Entre 7-3 Al Eintracht Con 4 goles de Puskas Y 3 de Di Stéfano Vaya dos nombres Acabas de pronunciar Porque Puskas ha sido De los mejores goleadores De la historia Del fútbol mundial Y cuando llega al Real Madrid Ya tenía la tripita Un poquito pronunciada Y tenía un sprint Tan impresionante Los últimos 10 metros Y un disparo Y un disparo tan sensacional Que Bueno Estaba moviendo Que el partido No era de hermanos No eran hermanas De la caridad Ni los jugadores De Real Madrid Ni los jugadores Del Celtic De Glasgow Pero Puskas ha sido Bueno Otra leyenda Viva del fútbol mundial Del fútbol mundial Insisto Vamos a ver si Convencemos A nuestro director A Felipe del Campo Para que un día Podemos dar ese partido De la quinta copa de Europa Que de las copas de Europa Del Madrid Es el que mejor se conserva Y aunque no es muy Por la labor del blanco y negro Vamos a ver si le convencemos Entre todos Para que un día Podamos emitirlo El blanco y negro Hay que darlo No dicen tanto Que el Real Madrid Tiene muchas copas de Europa Del blanco y negro Pues vamos a conocer Las copas de Europa Del Madrid Es un partidazo En blanco y negro En la emisión De una televisión en color ¿Verdad? Ahí está la pelota colgada Proba En colgada ese balón Bueno pues el Celtic Cuidado Sí porque son 35 minutos Y 0 a 0 Y 2-0 en la ida Y en ocasiones de gol Están dominando ellos Sí, sí, sí Están dominando el partido El Celtic Pelota que trata de sacar El Real Madrid Por medio de Pirri Ahí está la pelota Sobre la posición de Juanito Había bajado Santillán A defender El saque de la falta Balón sobre la parte izquierda Donde recibe Camacho Ahí está Camacho Tocando en corto Buscando la posición De Uli Stilicke Ahí está el alemán Con Del Bosque Del Bosque La pega arriba Balón demasiado largo No pudo llegar Santillán Ese balón Otro saque de puerta más Para los escoceses Últimos 10 minutos De la primera parte Empate a 0 en el encuentro 2-0 en la eliminatoria Para el Celtic Hay que marcar Antes del descanso David Porque si no La cosa Se pone Harto complicada Ahí está ese balón colgado Corre Para intentar hacerse Con ese Balón Maklasky Bien Pirri ahí al cruce Porque Pirri ya estaba Ya tenía una edad Balón que sacará Desde la banda David Provan Ahí está Provan La mete arriba En todo momento El Celtic a pesar de la ventaja No se esconde Está tratando de plantarle cara al Real Madrid Tratando de jugar Son conscientes de que si hacen un gol Cierran prácticamente la eliminatoria Porque obligarían al Madrid a hacer 4 El balón sacado ya por Provan Cuidado con esa pelota Llega Pirri de cabeza Para sacar ese balón Ojo a Johnny Doyle Estaba dentro del área Trata de llegar Camacho Y ese balón Se perdió por línea de banda Habrá saque para el Real Madrid Juega ya Camacho Para García Ramón Ahí está García Ramón Atrapando la pelota Va a buscar nuevamente el patadón arriba Las prisas Patadón arriba No sacar No salir el balón jugado Sino balón arriba Eso es rifarlo prácticamente Y aunque tienes ahí a Santillá Es complicado Ahora ha sido falta En cualquier caso Señaló la falta para Nota Y saca ya el Real Madrid Empate a cero Y con el 2-0 Cuidado complicado Perdió la pelota Camacho Balón para Toil Oiga que ustedes saben el tema Bueno bueno Estamos viendo el partido Lo que estamos viendo Estamos comentando Sabemos lo que acaba pasando Pero tratamos de situarles a ustedes Y sobre todo a los más jóvenes Que evidentemente desconocen Cómo fue el partido Cómo se desarrolló Cómo llegaron los goles Qué pasa al final Cómo se resuelve Tengo algún amigo Que me cuenta Aficionado al Real Madrid Con hijos bastante jovencitos todavía Entre 8-11 años Que viven estos partidos Como si se estuvieran jugando hoy en día Mira tarjeta Para gollo Benito Que ha debido soltar el codo Sí Es que así tiene que ser Hay que vivirlo Como si estuviera jugando hoy en día Por cierto Hay que decir que el Celtic de Glasgow Viste todo de verde Para no coincidir en algo Con el Real Madrid Porque el Celtic de Glasgow Era pantalón blanco Si mal no recuerdo Y la camiseta a rayas horizontales Verde y blanca Ese era el campo El traje del El uniforme del Celtic de Glasgow Ojo al lanzamiento de la falta El balón colgado Segundo palo Ha metido la cabeza Para sacar ese balón del bosque Pelota que saca ya rápidamente El Real Madrid Dice Palota Y que claro Hay que sacar desde atrás Porque había fuera de juego Tarjeta amarilla Para Goyo Benito Que le había soltado el codo Y se estaba quejando Del repliegue De los compañeros Porque estaba perdiendo mucho La pelota El Real Madrid En esa línea del centro del campo Y en la línea de tres cuartos Que es donde más peligro Puede crear el Celtic Y de hecho lo ha creado Ahí está jugando El equipo de Madrid Está tratando de salir Con ese balón La pelota en largo Intenta llegar Stili Que Ahora saque de banda Para el Celtic Importante el gol Ante el del descanso Importante un gol Ante el descanso O nada más Que empezar la segunda parte David Hombre Se pueden hacer tres goles Seguramente en cinco minutos En el mundo del fútbol Pero Sí que es importante Porque Con un gol del Real Madrid Seguramente el Celtic Dará un paso atrás Y eso facilitará Un poquito más Las cosas del Real Madrid Pelota Sacada por el equipo madrista Cuidado los problemas Ahora en la salida del balón Va a ser Benito Quien controle esa pelota El balón de Goyo Benito Tocando al centro Sobre Del Bosque La pelota para Juanito Esta vez por la banda izquierda Ahí está Juanito Se viene al centro Busca algún apoyo en corto Ha jugado ya El balón sobre La parte derecha Por donde Aparecía Sabido Sabido dejó La pelota nuevamente Sobre la banda Ojo a Stilic Que quería marcharse Se venía al centro Habrá pelota Para el Real Madrid Fíjate que había Una permuta De posiciones Casi permanente En los jugadores Del Real Madrid Juanito Tan pronto estaba Por la derecha Como izquierda Como en el centro Como sale desde atrás ¿No? Es decir Cunningham igual Cunningham igual Stilic que también Te aparece por la banda derecha Como te aparece por el centro Ahora fíjate como sube Estamos viendo La incorporación De Pepe Pirri ¿No? Del libre Es decir Había una permuta De movimientos permanentes En el Real Madrid No tocaba demasiado En el centro del campo Eso sí Ojo fíjate La entrada Sabido ¿No? Sí, sí Ha llegado Sabido Para cortar el balón Ahora también Entradita Patadita Lauri Cunningham Balón colgado Intentaba llegar Juanito a esa pelota Despeja la defensa El Celtic Vamos a ver Porque Sabido Sigue tendido En el terreno del juego Y ahí están ya La carrera Además Se ha hecho daño seguro Porque Quien quiere atacar Es el Real Madrid ¿Veis el uniforme? Los voluntarios De la Guardia Civil De la Cruz Roja Parecen más Guardias Civiles Que voluntarios No sé quién me decía El otro día Precisamente En uno de estos partidos Que le recordaba más O que esta imagen Le recordaba Le traía a la memoria La película De las chicas De la Cruz Roja Bueno pues ahí está Sabido Que va a tener que ser Retirado en el momento A la banda Para ser atendido Últimos 4 minutos A punto de llegar A 41 David Efectivamente 41 minutos De la primera parte Con empate Haciendo el marcador Y el spray En el muslo derecho De Sabido Pero se ha pedido el cambio No va a poder seguir Sabido En el Real Madrid Es que le ha dejado la pierna Por eso te digo Que es que Aquí soltaba la pierna El Madrid Pero también soltaba La pierna El Céptico Siempre decían Que Isidro Era uno de los jugadores Preferidos Por Vladimir Moskov Recuerdo un gol De Isidro Al Barcelona Un 3 a 1 Y yo creo que dirigía El Madrid El hombre del fútbol Es fútbol Ahí está Isidro Isidro era un hombre Más de ataque Quita esa defensa Y para buscar Un hombre de ataque Porque no tiene nadie Arriba del Céptico Y esto está Hay que ir a muerte Ahí Madrid tiene que hacer Mínimo 2 goles Y le queda La segunda parte Y estos 3 minutos De la primera mitad 2 goles Para igualar La eliminatoria Y ir a la prórroga 3 para superarla Ojo Ese balón colgado Ha salido el Asford La pelota En la frontal del área Para El Real Madrid Santillana Fíjate de detrás ¿No? Sí, sí Ahí está el balón colgado Intenta llegar Santillana Lasford Atrapando el balón Y mientras ha habido Todavía tendido En la banda Con la rodilla derecha Qué jóvenes entonces Las asistencias médicas Del Real Madrid Que ha pitado ahí Libre e indirecto Libre e indirecto Libre e indirecto No hemos visto la No hemos visto la acción No hemos visto De qué se trataba ¿No? No sé si habéis sido una No sé si le ha pitado Pasos Un juego peligroso Bueno En teoría Ojo Saca rápidamente el Madrid Ahí está el disparo Gol, 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 gol No vale Anulado Juanito Trató de sacar rápidamente la pelota Para Uli Stilicke Y el árbitro le dice que tenía que pitar Decía que tenía el balón El portero en las manos Entonces no sé si le ha No, entonces no había pasos No había pasos No había pasos No había pasos Sí, sí, sí O sea, algo que le haya No, no, no sé No sé No sé la jugada No sé qué ha podido pasar ahí Y ahora lanzamiento de la falta Para el Real Madrid Últimos dos minutos Vamos a ver si el equipo madridista Consegue sacar petróleo No hay distancia Sí, sí Fíjate Fíjate dónde está Pero vamos Es que son siete pasos Dónde están Es que claro Si la pelota está Tiene que meterla casi en la portería Medio metro Medio metro del punto de penalti La defensa se tiene que ir Medio metro de la línea de gol Pues no está Fíjate Fíjate Ojo Pirri la pega Salió el defensa Cuidado con ese balón dentro del área La pelota para Ángel Ahí está Ángel La épica del Madrid Isidro trata de marcharse Ahí está Isidro Ahora onda Cada vez esto más complicado A medida que va pasando el tiempo Fíjate Sabito todavía sigue ahí El mismo lugar en el que se retiró Cuidado ese balón Stili que puede enganchar la pelota Indentaba la volea Se le echó encima El jugador del Celtic Y ahora ya el Celtic Sí, achica balones como puede García Ramón Empieza a calentarse esto Hubo falta Sí, sí, ha habido juego peligroso Antes Stili que Cuando intentaba el remate Desde la frontal Era un poquito más adelante Pero bueno Bueno, mejor Para que pueda En un posible disparo a puerta Para que haya un poquito más de distancia Ahí está Pirri junto al balón Del Bosque se va hacia la frontal Pirri le pide al abrir Que mida, que mida Es que no está la distancia ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es que, pues si eso está a un metro de la esfera De la semiluna ¡Ojo al disparo! Reclama mano Los jugadores del Real Madrid Abra Corner Decía, estaba a un metro de la semiluna Con lo cual el balón tenía que estar O la barrera en este caso A un metro del punto de penalti El Juanito como está reclamando Que le ha dado en la mano Que le ha golpeado en el brazo Y que era penalti Hay que marcar Ahí está Lauri Canningan Esta puede ser la última jugada De la primera parte Canningan Fíjate cómo la pega El balón La pelota ahí dentro ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid. Gol, 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 gol. Gol de Santillana. Gol del Real Madrid. Marca el Madrid antes del descanso. Como la pega Cunningham. Ese saque de córner característico con el exterior. Intenta llegar Santillana de cabeza. El balón pega en McDonnell. Santillana desde el suelo. Recoge la pelota y cuela el balón en la portería del Celtic. Marca el Madrid el primero. Ahora un gol de igualar la eliminatoria. Real Madrid 1. Celtic de Glasgow 0. Fíjate el lanzamiento del saque de esquina de Lauri Cunningham. Con la parte exterior del pie derecho. Es decir, con el empeine exterior. Cómo le pega. Cómo tapa al portero. Pirri que salta muy bien. Marcó un gol de cabeza. Así. Contra Argentina en el Mundial del 66. Bueno, alguno podría pensar que era falta. No era falta. Es un salto limpio con el árbitro. Con Lachford, con el portero. Y Santillana contra lo que podía ser de cabeza. Lo que hace es cuando está caído en el suelo. Después de saltar. Gol. Pues llegamos al descanso con ese gol tan importante de Santillana. Queda la segunda parte. El Madrid necesita un gol para igualar la eliminatoria. Y dos para superarla. Enseguida la segunda parte aquí en Marca TV. Seguimos en el año 1980. En el 19 de marzo. En el Estadio Santiago Bernabéu. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa. Está ganando el Real Madrid por un gol a cero. El tanto de Carlos Alonso Santillana. En el minuto 45 de la primera mitad. En el global de la eliminatoria. 2 a 1 todavía para el Celtic. Paco García Caridad. Director de Radio Marca. Al Madrid le falta un gol para igualar la eliminatoria. Pero el objetivo real es marcar dos. Por supuesto. Pero se ha conseguido el... Mira, mira como sale ya Juanito en la segunda parte. ¡Ojo, Juanito! ¡Fuera! Pero se ha conseguido ya el primer gol. Y además psicológico que decíamos. Que es el de la primera parte. Y justo al filo del descanso. Bueno y ahora hay que acelerar. Pero no hay que tener demasiada prisa. Tienes 45 minutos para marcar un segundo gol. Y llegar a la prórroga. En el peor de los casos. Que es en casa. En el peor de los casos. Bueno, eso sí. Hay que nadar. Pero cuidado. Guardar la ropa por si acaso. Saque de esquina. Ojo, Lauri Canninga. La vuelve a pegar con el estorio. ¡Oh! ¡Esa pelota! ¡El balón ha podido botar dentro! ¡El balón de Pirri ha podido botar dentro! ¡El árbitro no concede el gol! ¡Qué salida en tromba del Madrid! ¡Nos vamos a quedar con ese gol fantasma! ¿Has visto el lanzamiento de esquina? Otra vez. Otra vez. En la parte exterior del pie. Muy cerrado. Y es que además se parecía que se metía dentro. Casi gol olímpico. Vamos a ver lo repetido, Paco. ¡Uf! ¡Uf! Es imposible saber. ¡Uf! Es imposible saber. Yo me mojo. Yo creo que ha entrado. Creo que ha entrado. Como la del gol de Albiol, por ejemplo, esta temporada, ¿no? Pero por cómo ha caído, por cómo entraba Pirri, por cómo sale el balón, da la sensación de que bota dentro. Sí, por la forma de salir la pelota, da la sensación esa de que bota dentro, ¿no? Pero bueno, claro, fíjate. Si ahora no se apoyan en la tecnología, antes, con muchas menos realizaciones y con menos cámaras, ¿no? Pues no sé cuántas cámaras podía haber entonces. Seis cámaras. Como mucho. Ahora hay dieciséis cámaras, súper lenta, en fin, una encima de la portería. Pero incluso si ahora no se apoyan en la tecnología, mucho menos antes, ¿no? Que eran casi, no digo involucionistas, pero bueno, inmovilistas, sí. Bueno, pues el Celtic que tiene el miedo en el cuerpo después de la salida del Real Madrid en estos dos primeros minutos. Intenta bajar esa pelota por medio de Provan. Balón que va a ser en saque de banda para el Real Madrid. Ahí está José Antonio Camacho, preparado para poner la bola en juego. Ahí está Camacho, la pone en largo. Qué importante el gol de Charly, el gol de Santillana en el minuto 45. De la primera parte lo ha estado comentando Paco García Caridad durante esos primeros 45 minutos. Qué importante es reírse al descanso habiendo marcado un gol. Y llegaba, tras ese remate, de Santillana abajo en el suelo. Hay que nadar y guardar la ropa, David, ¿eh? O sea, que hay tiempo para igualar el eliminación. Exacto, cuidadito. Ahora en tromba ya no. En tromba es necesario al principio, aunque también sin prisa. Bueno, se ha marcado el gol. Ahora está el Real Madrid a uno de igualar la eliminatoria. Por lo tanto, y llegar, como tú decías, en el peor de los casos, a la prórroga, ¿no? Pero siempre en casa. Mira, mira qué bien Del Bosque con Stilic ahora. Ahí está Stilic en la combinación con Del Bosque. Del Bosque quería meter arriba para Santillana. Pelota para Ángel. Ángel ha dejado el balón sobre la posición del Bosque. Quería meter arriba Canningan. ¡Ojo a ese balón! Saca la defensa del Celtic. Y ahora ese recadito que no ha pitado el árbitro, no ha considerado que tuviera falta. Pelota de prueba en la meta en largo para la incorporación de Snedon. Que bien se ha tirado Goyo Benito. Con qué fuerza, con qué ímpetu, ¿eh? Para cortar la pelota. Y decisión, ¿no? A veces parece más aparatoso de lo que realmente es, ¿no? Porque lo que ha entrado ha sido entrado a la pelota, al balón, ¿no? Una repetición de José Antonio Camacho. Y no sé qué había pasado. Lanzó el balón fuera, ¿no? Sí, sí. Pelota para Canningan. Qué fino jugador Canningan. Ahí está recuperando McClasky. Juega McLeod. ¡El disparo arriba! Se ha marchado. El Celtic quiere dejar claro que sigue en el partido. Es verdad que en los últimos 15 minutos de la primera parte, más o menos, yo creo que Mariano García Ramón tendría que haber ido al INEM a pedir trabajo porque trabajo no ha tenido, ¿eh? Ha sido ya mucho más... Ha sido esa fase del partido ya del Real Madrid por completo. Mucho más notable el dominio del Real Madrid, ¿no? Balón de Pirri. Juega la pelota sobre la posición de Ángel. Ángel retrasó el esférico para Del Bosque. Del Bosque combinó con Isidro. Isidro para Camacho. Pero has visto que están permutando las posiciones permanentemente, ¿eh? Isidro estaba en el lateral derecho cuando ha relevado a Sabido. Luego se va por la derecha. Es decir, van permutando las posiciones permanentemente. Hubo falta. Balón a favor del Real Madrid. Va a ser Camacho el encargado de poner la pelota en juego. Minuto 5 de la segunda parte. 1-0 gana el Real Madrid en este partido de vuelta de cuartos de final de la Copa de Europa. 2-1 en el global de la eliminatoria para el Celtic. Va a llegar McRain para cortar ese balón que se pierde por línea de banda. Seguirá favoreciendo al conjunto blanco. Ahí está Ángel. Qué gregario de lujo también, Ángel. Qué trabajador. Trabajador incansable. Absolutamente necesario en todos los equipos, ¿no? De Huelva, ¿no? Ángel de los Santos. Sí, señor. Y además un tipo que luego se fue haciendo a sí mismo, estudiando, ¿no? Estudiaba en las concentraciones. Ángel jugó en el Salamanca. Sí, señor. Si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Y bueno, y fue estudiando. Es un jugador también de un gratísimo recuerdo en el fútbol, ¿no? Estos que hay que recordar también, ¿no? Que no han sido estrellas, pero han sido necesarios en un equipo. Y en un equipo como el Real Madrid, ¿no? Si estamos hablando de un equipo de talla mundial, ¿no? Aunque haya pasado por algunos momentos de... No sé, de no situación de crack, ¿no? De baches. Pero con esos baches y con aquellos Garcías injustamente tratados, llegaron a la final de la Copa de Europa, ¿eh? Eso te voy a decir, ¿eh? Que tanto que se habla del Madrid de los Garcías. García Navaja. Llegaron a la final y perdieron ante todo un Liverpool, ¿eh? Por eso. Por el gol de Kennedy. Bueno, ahí estaba intentando sacar la pelota del Celtic. Balón que se va a perder por línea de banda. Jugará el Real Madrid. Ahí está Ángel de los Santos. Jueva Ángel la pelota sobre la posición del Bosque que dejaba de cabeza. Intentaba Ángel meter el balón para Juanito. Despeja la línea defensiva del Celtic. Pero ahí toda la ventaja será para Goyo Benito que recupera el balón y cede para el meta a García Ramón. Que atrapa sin tranquilidad, con tranquilidad, porque entonces se permitían las sesiones. Otra vez el pelotazo arriba, ¿eh? No he visto prácticamente ninguna oportunidad. Muy pocas veces en las que, muy pocas, poquísimas, en las que el Real Madrid ha salido con la pelota jugada desde atrás. Ese balón va a favorecer en el saque de banda al Celtic y minuto a siete. De momento dos a uno para el Celtic en la eliminatoria, ¿eh? Sí, ha decaído un poquito el ritmo del Madrid, ¿eh? Salió muy fuerte. Quiso sorprender a lo mejor al principio de la segunda parte también. De ahí que saliera con cierta fuerza, con ese gol fantasma, ¿eh? El remate de cabeza de Pirri. Bueno, es que había podido estar el empate de la eliminatoria, ¿eh? Sí, 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 absolutamente. Pelota que juega a prueba. Intenta llegar del bosque para cortar ese balón. Y ahora McEidan. O esa pelota que se acabó perdiendo. De nuevo balón para el Real Madrid. Pirri. Retrasa para García Ramón. Juega ya García Ramón con el brazo. La pelota sobre la posición de Ángel. Ahí está Ángel. Tratando de salir con la pelota controlada. Deja Ángel para Benito. La pelota de Benito para Pirri. Está adelantando muchas líneas. Mucho las líneas. El Real Madrid. Ahí está Pirri. Incorporado al ataque. Qué buen balón de Pirri le puso a Camacho. El centro de Camacho. A las manos de Laszor. Estaba Santillana esperando el punto de penalti. El posible remate. A pelotazo también el Celtic. Pero bueno, eso era lo habitual. Mira, has visto las entradas. Los recados que dejan también los jugadores del Celtic. Mira Juanito. Ojo Juanito. Se mira el centro. El apoyo de Juanito en Stilic. Cuidado Juanito. Está dentro del área. Ha caído Juanito. Está reclamando penalti. El balón no lo toca el defensa. No, no, no. Yo quiero verlo. El balón no lo toca el defensa. Habría que verlo. Quiero ver si lo repitieran. Si lo repitieran, ¿verdad? El balón no lo ha tocado. Habría que ver si efectivamente toca o no a Juanito. El defensa del equipo escocés. Si hay un gol, este gol debería caer en el saco del Real Madrid. Entre otras cosas porque ya el Celtic ha renunciado a toda opción de ataque. Y sí da contraataque nada más, ¿no? Mira qué bien Santillana ahí. Ahí está Santillana. La pelota que finalmente recuperó Sneddon. También fue aprendiendo a jugar con los pies Santillana, al quien se acusaba de utilizar solo la cabeza y el salto. Y luego utilizaba los pies y también buscaba la dispara. No es mal que utilizar la cabeza para jugar al fútbol. Es verdad, también. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 Tiene por delante solo 36 minutos para tratar de conseguir, cuanto menos, como mínimo, igualar la eliminatoria. Se fuma, ¿verdad? Se fumaba antes en el escándalo. Sí, se fuma, se fuma. El humo sí que se cataba por las cámaras, ¿eh? Bueno, de hecho, alguno todavía fuma en algún palco, ¿eh? Y puros, puros bien grandes. Bueno, lo hemos visto en el caso del presidente de Cantabria absolutamente absurdo, ¿no? Pero, en fin, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero por imagen y porque además fumar en un recinto deportivo no es lo más adecuado, ¿no? Aunque ahí no, como quiera que no está prohibido, pues bueno, cada uno hace de su capa un sallo. Pero fíjate la cantidad de humo que va subiendo. Esto no es de la niebla. No, esto es todo de cigarrillos y probablemente de puros en muchos casos. McRain intenta bajar ese balón. Ha llegado bien Pirri al cruce. Saca Isidro. La pelota para Stilic. Está chichando el Madrid, ¿eh? Está poniendo toda la energía del Real Madrid para marcar. Mira que Balón ha metido Stilic en largo para Del Bosque. Ahí está Del Bosque, se quiere marchar de Sneddon. Qué buen recorte. Continúa Del Bosque. Del Bosque la pone atrás para Laura y Cunningham. Cunningham con Juanito. Juanito para Cunningham. Ojo a Cunningham, tiene espacio. La quiere poner al inglés. Ahí está Santillana preparado. La pone Santillana, Balón atrás. El remate, Stilic. Gol, 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 gol. ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Uli Stilic! ¡Qué jugada y banada por los jugadores del Real Madrid! Desde la banda, la arrancó del bosque. Balón para Juanito. Cunningham centra. De cabeza la deja Santillana. Para que Uli Stilic bata la portería del Asford. Y iguale la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de Europa. Marca el Madrid. Marca Stilic. Real Madrid 2. Celtic 0. Estamos viendo repetida la ejecución final del gol. Es decir, en el tramo final de una jugada extraordinaria, sensacional. Con una asistencia maravillosa de Carlos Alonso Santillana. De cabeza una vez más. Viendo desmarcado. Y en una posición extraordinaria como ha demostrado Uli Stilic. Uli Stilic que controla la pelota y se la prepara. Le da tiempo de prepararse para matar en el disparo la portería del Asford y hacer el segundo gol. Como tú decías, jugada sensacional del Real Madrid. Que primero toca con un hombre de clase que amaga. Que hace un recorte. Que espera. Hace la pausa. Vicente del Bosque caído hacia la banda izquierda. Es bueno buscar el pase atrás, como diría nuestro profesor Juan Marillo, para buscar otra alternativa. Encuentra la alternativa. Retrasa. Envía para Juanito. Juanito ve la penetración de Cunningham. Espera Cunningham. Ve cómo está Santillana. Fíjate los dos pases Cunningham. La actuación también decisiva que tiene en este partido. O sea, maravilloso la ejecución. El gol sensacional del Madrid. Se quiere meter. Ha caído. No ha pita nada para el otro. Qué jugadón. Y qué decisión la de... Qué decisiva la actuación de Cunningham. Que no había parecido demasiado. Que hace el pase en el córner. Que le da un pase de gol en el córner también de la segunda parte a Pirri. Y qué jugada también en la penetración por la izquierda. Qué bien le ha visto Juanito. Y fíjate que falta ha sacado, ¿eh? Sí, 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 sí. Finalmente pitó la falta del húngaro. Bueno, Paco. Igualada la eliminatoria, ¿eh? Ya el Madrid ha conseguido aprender a andar. Sí, señor. Ahora tiene que aprender a correr. A correr, efectivamente. Ahora tiene que hacer el tercero para eliminar al Celtic. Cuidado al lanzamiento con la falta. La pegó Pirri. Atrapa al Azor. Con qué potencia la has pegado a Pirri, ¿eh? Sí, sí. Muy al centro, pero bueno. Pero fíjate, ya está la eliminatoria igualada. Bueno, ahora se ha hecho lo más difícil, ¿no? Digamos que acaso lo que vendría, lo que deberían ir ahora es más fácil. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está el balón de Vicente del Bosque. Metiendo el arco nuevamente para la carrera de Laurie Cunningham. Y el balón a las manos de Lasford. Laurie Cunningham, hemos hablado de Juanito. ¿Puedo hacer publicidad? Porque he visto una publicidad que ponía Mirinda. Sí. Ya no he visto más Mirinda, ¿no? Pero era el refresco de los de, en efecto, de la publicidad de la bebida de cola. Mirinda de naranja o de limón. Sí, señor. Que te voy a decir, hemos hablado de Juanito. Trágicamente fallecido en un accidente de tráfico. ¿Qué contar de Laurie Cunningham? Sí, Laurie Cunningham. Que llegó del fútbol inglés. Cuando juega en el Rayo Vallecano. Sí, sí. Uno de sus mejores. Él jugó creo que también en el Sporting de Gijón, ¿no? Sí, 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 sí. Después de estar en el Real Madrid, ¿no? Al Real Madrid llega con un halo de jugador crack, de jugador fino, extraordinario. Muy joven todavía. Muy joven de Inglaterra. Y él era un jugador, era un tipo súper educado. Era un dandy, le gustaban los perros. De hecho, perdona, fue el primer jugador inglés que viste la camiseta del Real Madrid. Sí, señor. Y él ficha por el Real Madrid, le gustaban los perros. Gran danés, me vi pasear por la puerta de Alcalá en Madrid. Su actuación más estelar acaso con el Real Madrid se produjo en el Camp Nou contra el Barça. Creo que el Real Madrid ganó o 0-2 o 1-2. Y el público del Camp Nou leía las crónicas de la prensa de entonces, de marca. Cada vez que tocaba la pelota a Lauri Cunningham, después de hacer unas grandes jugadas, decía ¡Uh, uh! Es decir, con asombro, con admiración, ante un Lauri Cunningham estelar en aquel partido del Barcelona-Real Madrid, en el que ganó el Madrid 0-2 o 1-2, no sé. Cuidado con esa pelota, la caída dentro del área de Stilicke. Nada, no pita nada. Además se nota cuando se tira, ¿eh? Se nota cuando se tira y lo reconoce, además. No, él dice que sí. Uli Stilicke. No, no, no. Si es que el portero esconde hasta los brazos. No sabía tirarse. Si es que Uli no sabía tirarse, Stilicke. No sabía hacer esa trampa. No sabía. Y por eso reconoce después, sí, sí, me he tirado, ¿eh? Uli Stilicke. Un gran jugador Stilicke. Sí, Stilicke, al que muchos veíamos también en el banquillo del Real Madrid hace una década, hace 15 años. Pensábamos que acabaría entrenando algún día el Real Madrid, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo pensamos, lo pensamos, efectivamente. Luego entrenó al Neuchâtel, en Suiza. Entrenó a las divisiones inferiores de la selección alemana. Y pensábamos entonces, ¿verdad? Sí. Luego se habló de que podía haber llegado al Almería. No fichó por el Almería, no sé por qué. Con un quítame a que haya unas pajas. Y al final, pues mira, pues está en tierras árabes, ¿no? Entrenando. Primer cambio en el Celtic. Entra Bams con el dorsal número 16. Se marcha George Maclaski. Bueno, eliminatoria, recuerden, igualada con este 2 a 0. Mismo resultado que se dio en el Celtic Park en el encuentro de ida. Qué golazo de Stilicke, David, ¿eh? Es que el recuerdo es que qué jugada del bosque, del bosque Juanito. Juanito Cunningham, Cunningham, Santillana. Tú fíjate qué nombre estás diciendo, Paco. Exacto. Y Santillana que le deja de cabeza la pelota a Stilicke que se la prepara para bolear, ¿no? Y Juanito ordenando el juego. Ahí está ese balón en largo al que no va a llegar Stilicke. La pelota para Lasford. Y ahora al Madrid, pues bueno, le quedan 29 minutos. Tranquilo, tranquilo, tranquilidad. Para tranquilamente. Desde luego que no le marque el Celtic. Eso está claro, eso es fundamental. Eso es lo fundamental y que a partir de ahí, hombre, si puede hacer un gol bien. Si no, pues a pensar en los 30 minutos de tiempo de estar. Desde que el Real Madrid marcó el gol en la primera parte, ya en los últimos minutos el Real Madrid había sido un monólogo del Real Madrid. Y ahora está Grogi, el Celtic de Glasgow. El Real Madrid se ha crecido, se ha venido arriba. Y en la segunda parte lo único que se ha hecho ha sido ver atacar al Real Madrid, dominando por completo al Celtic de Glasgow. Habrá balón para el Celtic. Ellos van andando, a pesar de... Yo creo que ahora mismo darían el visto bueno incluso a los penaltis. Sí, llegar a los penaltis. Será necesario, ¿no? Tal y como está el partido. Claro, es que el partido está inclinado para el Real Madrid con toda claridad, ¿no? Ahí está esa pelota colgada. Cuidado. Cuidado con ese balón dentro del área. Consigue despejar bien la defensa del Real Madrid. Ahora hay que... Controlaba Juanito de cabeza. Hay que seguir nadando, pero más que nunca guardar la ropa, porque es fundamental, insisto, como decías antes, que el Celtic no te marque, ¿no? Es decir, que hay que mantener una concentración especial y no perder el balón donde se perdía en la primera parte, que era la línea de tres cuartos. Línea de medios cayendo hacia línea de tres cuartos, ¿no? Que es donde más peligro, donde más daño pueden hacer los adversarios, como pudo hacer el Celtic en los primeros 45 minutos, ¿no? Ahí lanzamiento de falta que va a votar Roy Aitken. Ahí está golpeando la pelota el envío de Aitken. La pelota hacia el punto de penalti. Balón que va a recuperar el Real Madrid, que juega ya por medio de Santillana. Ahí está Santillana. Conduciendo bien la pelota con los pies. Sí, sí. Ahí estaba tratando de subir ese balón. Ha conectado con Cunningham. La pelota de nuevo para el inglés. Ahí está Cunningham. Ese balón a un hueco donde no hay nadie. Está pidiendo la Stilic en la parte derecha. Saca ya el guardamete inglés del Celtic. Ese balón arriba. Cuidado con el error ahora. Intentaba llegar a la pelota Bobby Lennox. Bien, Benito. Proban, quien controla en la banda derecha. Ahí está Proban. Se quiere marchar de Camacho. La pone al centro. Proban. Como sale a presionar ahí Vicente del Bosque. Es decir, tapando todos los huecos. Ahora en la presión. Baja a presionar también Juanito. Mira cómo persigue ahí Stilic en la marca. Ahí está Barnes. Buscaba el centro. La pelota pasada. Cunningham va a despejar esa pelota. También defendiendo. Es decir, hay que trabajar. Hay que sufrir para ganar un partido de Copa Europa. Fíjate dónde está Camacho. Camacho, fíjate. Exacto. Ahora mismo Cunningham y Santillana en una posición más retrasada que la de Jose. Que la de Jose Camacho, sí. La pelota jugada ya por el Celtic. Ahí intenta taponar Isidro. Que ahora aparece por esa banda izquierda. Y ese balón va a ser desde la banda para el Real Madrid. Minuto 20 de juego. De la segunda parte. En marca TVV. Fútbol de leyenda. Noches europeas. Cuidado el error de García Ramón. Se le escapó la pelota. Punto estado Lennox de quedarse con el esférico. Hoy viviendo este choque. Disputado el 19 de marzo de 1980. En el estadio Santiago Bernabéu. Para un jugador del Real Madrid. Para un jugador del Celtic de Glasgow. Estar jugándose una eliminatoria tan importante de la Copa de Europa. Dos clásicos del fútbol continental. Y el pensar ahí, bueno, que no me marquen un gol. El otro que no quiere que le marquen el tercero. El Celtic que no sabe qué hacer. A ver, llegar a la prórroga y tal vez a los penaltis. Porque tiene todo en contra, ¿no? Hubo falta ahí sobre del Bosque. No lo ha pitado para el Otay. Menuda entrada. Menuda entrada que ha conseguido salvar el jugador escocés. Ahora Stili que trataba de recuperar la pelota. Cuidado con la contra del Celtic. El balón en largo. Ahí estuvo bien Benito. Bien Benito ahí. Ahí es cruce, despejando el peligro. Bien, Mr. Lancaster. Ahí está Goyo Benito. Es que estaba atacando y se ha quedado mal. Cuando le han hecho la falta a Vicente del Bosque que no se ha pitado. Y eso provocó el contragolpe del Celtic de largo. En cualquier momento te puede hacer un roto, ¿no? Cuidado. Ve cómo defiende el Real Madrid encerrado. Juega Lennox la pelota sobre la posición de Eichem. Va a buscar el centro. Ha llegado bien del Bosque. Con tranquilidad, ¿verdad? De cabeza cediendo para García Ramón. Sale el propio Vicente del Bosque con el balón controlado. Cámara lenta del Bosque que diría... Y que dijo. Así lo bautizó Héctor del Mar. El hombre del gol, entonces. Y ahora el hombre del Wrestling. Y ahora el hombre del Wrestling aquí en Marca TV. Sí, señor. Con muchos seguidores, por cierto. Sí, sí. Es uno de los auténticos éxitos de la parrilla de Marca TV. El Wrestling. Sobre todo el fin de semana. Recuerden, sábado y domingo. Por la mañana. Y en la sobremesa. Y también de lunes a viernes. Por la tarde y por la noche. Un desgaste físico los dos equipos. Pero fundamentalmente el Real Madrid que ha tenido que poner toda la carne en el asador. Utilizo otro tópico del periodismo deportivo, ¿verdad? Habitual. Pero ha tenido que poner todo el empeño. Desde el principio para igualar la eliminatoria. Con atención que significa el estar 44 minutos en la primera parte sin conseguir el gol. Y además viendo como el Celtic de Glasgow no perdía la cara al partido. Y es más, al contrario. Con el contragolpe estaba generando oportunidades, ¿no? Y ha hecho un desgaste físico extraordinario. Palotay no era un cacerete, ¿eh? No era el árbitro UEFA habitual. No era cacerete, ni mucho menos. Había caído la Uri Canningan. Pero no señaló nada Palotay. Balón para Latford. Ángel de los Santos, ¿cómo le llamaba Héctor? Sí, señor. ¿Cómo le llamaba? No lo sé, Ángel no lo sé. ¿Cómo le llamaba Siete Pulmones? Es posible que fuera Siete Pulmones Ángel. Siete Pulmones. Pero no lo tengo claro todavía. A Marcos Alonso de la taquicardia. Marcos. Sí, señor. Pero siempre recuerdo lo de Vicente López. Cámara lenta del bosque, ¿no? Fíjate qué rápido se ha pasado. Estamos ya en el ecuador de la segunda parte, David. No ha tenido ni una oportunidad, ni se ha acercado. Vamos, Salvo. Bueno, hemos visto ahí a Bulladín Boscov. Pero no se ha acercado prácticamente el Celtic. A la portería. A los dominios de esto de Mariano García Ramón, que no ha tenido trabajo, ¿no? Mira a Juanito. Qué grande. Qué raza. Cómo le enseña la pelota. Se la lleva por el 3 y se lo muestra a la cara. Ahí falta a favor del Real Madrid. Va a ser José Martín Espirri. Juanito también. Qué grandes goles ha marcado en Europa en tantos partidos, ¿verdad? Vamos a ver muchos de ellos en estas noches europeas. Ha sacado Lasford de puños. Va a recuperar la pelota. Lauri Caningán. El balón para José Antonio Camacho. ¡Llega al centro! ¡Oh! ¡Ojo! A ese balón. Bien que te va a despejar MacLeod. Has visto el gesto de Santillana al estilo de Cristiano Ronaldo. Le ha hecho así a Camacho. Al segundo palo. Que estaba en el segundo palo, hombre. Mira, mira otra vez para Camacho. Se levanta la cabeza. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno cuando se entra, David? Sí, señor. Tú decías, utilizar la cabeza para todo. Para todo en la vida, bueno, en el fútbol. Lo que hay que hacer es levantar la cabeza. Que es donde estás viendo el horizonte y ves donde están situados tus compañeros. Minuto 23 y medio. Eliminatorio igualada. No quiero ni pensar que hubiera prórroga en el partido, ¿eh? Con qué intensidad se iba a vivir. Fíjate, no, no. Eso es a lo que quiere llegar el Celtic. Sí, sí, ellos lo firmaban. Porque lo que está es prácticamente renunciando a nada. Dejándolo al albur de alguna posibilidad de contragolpe. Sí, es muy claro. Si no, porque claro, el Celtic lo que está es echado atrás porque no quiere recibir el tercer gol del Real Madrid. Y entonces está, bueno, esperando, esperando, esperando. Si llega algún contraataque. Gracias. 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 Juanito. Gracias. Juanito. Gracias. 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 por ver cómo van intercambiando y permutando las posiciones, eh. Ahí está Santillana dejando la pelota para Pirri. Fíjate, Pirri incorporado al ataque. Santillana viene atrás para recoger la pelota. Sacan a los defensores de su sitio. Balón para Ángel en la banda derecha. Va a poner el centro Ángel. La plata para Cunningham. ¡Oh! ¡Qué remate! ¡Oh! ¡Qué estética! ¡Qué salto también de Lauri, eh! ¡Qué estética! ¡Qué salto y qué remate de cabeza de Lauri Cunningham, eh! ¡Cómo salta! Si va puertas gol. Y qué plasticidad. Si va puertas gol había dejado con el molde al portero porque iba abajo. Ahí también es donde pastan las vacas. Casi, casi, casi a ras de suelo. Pelota que va a recuperar el Celtic. Vamos a verlo repetido una vez más, el envío de Ángel. ¡Qué bonito el remate! ¡Qué ocasión para el Madrid! ¡Qué buen centro de Ángel, por cierto! Fíjate dónde está Cunningham ahí recuperando la pelota. ¡Qué trabajo que entrega los problemas! Y Ángel, que acaba de estar por ahí, ahora está... ¡Qué desgaste físico, eh! ¡Ahí está Juanito! ¡Oh, qué balón! ¡Oh, qué balón! Trata de meter ese balón interior. La pelota la va a recuperar Ángel. La baja de cabeza para Del Bosque. Del Bosque para Ángel. Es el momento de buscar al tercero. Ángel línea de fondo. Buscaba Stilic. Habrá saque de banda. El arreón final del Madrid, sí señor. Estábamos a punto de iniciarlo. Y se ha iniciado yo creo que antes de lo previsto, ¿no? Va a ser Vicente del Bosque. El encargado de poner la bola en juego. La dejó para Stilic. De nuevo Del Bosque con Stilic. Ahí está el alemán Ulrich Stilic. Quería jugar a la pelota. Ha estado listo ahí. Sí, mira el micrófono de ambiente, ¿eh? ¿Has visto el micrófono de ambiente ahí? Desde la banda. Sí, sí, sí. El micrófono de ambiente. Ahora están a raíz del suelo. Son pelusas. Parecen plumeros. Eso parece más para que se acerque algún jugador a hacer una dedicatoria de un gol, ¿no? Sí. Como le hacen a los toreros en las plazas de Toros. Para hacerlo. Marqué. Va por mi mamá. Ahí está la pelota. Lo que no sabemos es si multarían a un jugador por hacer eso, ¿no? ¡Oh! Juego peligroso. Sí, sí. Sobre Isidro. Probablemente. No sé. Vete tú a saber, ¿no? Pelota para Juanito. El balón de Juanito para la internada de Ángel. Le cortaron la pelota. Ahí está Isidro todavía. Es que le han dado un golpe en la cabeza, en la frente, ¿no? Cuidado el balón para Juanito. Juanito lo pone atrás. ¡Ah! Saca la defensa. Esto va a ser un monólogo del Madrid. Sí, sí, sí. Absolutamente. En estos últimos 13 minutos de partido. Vamos a ver si en una de estas el equipo español consigue el tanto que le dé la clasificación para las semifinales de esta Copa de Europa 79-80. Bien Pirri ahí al corte, enviando la pelota afuera, quitándose el balón de encima. Y se queda dolido también porque le ha dejado el regado en la pierna el jugador del Celtic. Probable. ¿Quién va a sacar de banda, por cierto? Ahí está Proban preparado para jugar la pelota. Metió para Pans. A 13 para la prórroga, David. De nuevo Proban. Intenta ganar línea de fondo. El centro, García Ramón. Bien, Mariano. Bien por alto. Quitando la cabeza prácticamente de encima a Pirri. Sí, sí, sí. Pelota para Santillana. Santillana atrás. Has visto que ahora no está sacando a pelotazo, Mariano García Ramón. Ha visto que en la segunda parte prácticamente todos los balones del Real Madrid han sido jugados desde atrás y a ras de suelo, como debe ser, por cierto. Me está gustando el Real Madrid. Me está gustando el Real Madrid. Me está gustando el Real Madrid. Pide la pelota de nuevo el Celtic. Benito entraba con todo, por si acaso, eh. Va, ese balón interior. Ojo a Lennos. Pide la penalti. Pedía en mano de Pirri. Pide en mano de Pirri. ¿Qué te ha parecido, Paco? Llevaba la pelota, llevaba la mano, el brazo separado, pero es involuntario. Y entonces, y entonces sí que, más que ahora la involuntariedad... Sí, porque ahora estamos en una fase donde parece que se pita todas las manos. Va el balón al brazo, efectivamente. No va el brazo al balón. Va el balón al brazo. Pelota para la Macri. Cuidado que el Celtic no debe marcar. Complicaría mucho las cosas para el Real Madrid. Pelota a segundo palo. Bien, García Ramón por alto. Hemos pasado, estamos hablando de unos minutos, otra vez Santillana. Siempre sacando la pelota desde el lateral izquierdo, Santillana. Ahí está. Quizás conduciendo demasiado. Cuando él canta, bro. Santillana para Del Bosque. Apoyándose en Del Bosque, sí, otra vez. Del Bosque, bien. Del Bosque. Stilic, cuidado que la puede pegar, la va a pegar. ¡Stilic! ¡Oh! Balón al brazo en dos tiempos. Como ha amagado el disparo duro y ha visto al portero adelantado levantando la cabeza. Y ha querido sorprenderle con vaselina, eh. Era difícil. Era difícil. Pelota que sacó ya el meta inglés. Falta sobre Banks. Pelota para el Celtic, últimos diez minutos. Entonces los números eran del uno al once, eh. Del uno al once. O sea, que sabías que si había uno por encima del once, sabías que era un sustituto. Pelota jugada por Juanito. Juanito dejaba de cara para Camacho. Como interior izquierdo Camacho, ¿verdad? Ahí está de nuevo Juanito. ¡Qué balón! ¡Oy! ¡Qué balón ha metido, eh! ¡Qué balón le ha metido Juanito a Santillana! Santillana y Stilic, los autores de los goles, ¿no? Bueno, vuelve a adueñarse de la situación con toda claridad del Real Madrid, eh. Estamos otra vez en los minutos del arreón. Mira, García Hernández. García Hernández. Un García. García Hernández. Uno de los que será protagonista de la final un año después de la Copa de Europa ante el Liverpool. Sí, señor. De ese Madrid de los García de Boyadín Moskov, ¿no? Que Isidro y que algunos jugadores como Isidro San José reclaman, ¿no? Oye, que nosotros hemos hecho también historia, ¿no? Quizás no teníamos tanto nombre de cracks, pero bien. Cuidado ese balón en largo. Santillana trataba de llegar. Ha salido a las Zor. Nueve minutos. No, era Camacho. Fíjate, era Camacho. El que estaba atacando, Camacho. O sea... Lo va a ser la donada. ¡Oh! ¡García Ramón se la quita! ¡Lenox! Pues ha habido falta, eh. Ha habido falta sobre García Ramón. Sí, de hecho le ha pitado Palotay, porque si no García Ramón habría echado el balón fuera. Fíjate ahí. Ahí es donde le pegó. ¡Qué patada en la rodilla! Y Pirri también se queda voliéndose de las costillas. Sí, sí. García Ramón no era de los teatreros, eh. Además cuando hace el gesto así con el brazo Digo que me está encantando ver este partido Insisto, por la movilidad de los jugadores del Real Madrid En uno y otro terreno de juego Y permutando Pero muy bien, pero muy bien Era un maestro Bosco, ¿eh? Era un maestro Lo que pasa es que luego la gente se queda con el tópico del fútbol es fútbol Y parece como si eso fuera lo que acreditaba Bosco Bosco era un entrenador sensacional Bueno, en Italia En Italia luego hizo lo que hizo, ¿no? Cuidado ahora el disparo fuera Es uno de los padres de los entrenadores de los técnicos serbios, ¿no? Yugoslavos, vaya, entonces Vamos a la región final Y a Bosco nadie le puede discutir el hecho De por lo menos haber llevado al Madrid en el año 81 A una final europea, sí señor A una final de la Copa de Europa Sí señor, sí señor Que es algo que no había logrado el Madrid desde 14, 15 años antes Sí, sí, desde el 66 para ser exacto Desde el 66 hasta el 81 Y que luego durante mucho tiempo después tampoco hizo Sí que estuvo en finales europeas Como la de las dos UEFA Que gana el Madrid Pero no así en la final de la Copa de Europa Que tienen que pasar muchos años más después del 81 Hasta 1998 Bosco fue un gran entrenador En el Real Madrid y en la Sampdoria Fíjate también lo que hizo en Italia, ¿no? Antes lo había hecho en Yugoslavia Es decir, Bosco es uno de los grandes entrenadores Que ha dado el fútbol continental, ¿no? Cuidado, Pirri Cuidado, va a poner el centro Oh, qué tranquilidad la del Bosque Cámara lenta Exasperante tranquilidad Cómo la ha parado con el pecho Sabía si tenía algún jugador o no La baja, la rasea Está haciendo una segunda parte sensacional Vicente del Bosque Ahora llegaba Cunningham para proteger esa pelota Siete minutos para el final del partido Eliminatoria igualada Entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow 2-0 en el Bernabeu 2-0 había sido el resultado en la ida En el Celtic Park Celtic Park es el estadio del Celtic Hay Brox Park El del Rangers El de los protestantes Porque Celtics son católicos Y Hamden Park Cuidado, esa acción ahora dentro del área Celtic lleva, lleva el Hay tres nombres en el mundo del deporte Que llevan el nombre de la cultura Celtic Celtic de Glasgow, Boston Celtics Fundado por irlandeses en Boston Y Celta de Vigo Estamos viendo repetida, ¿no? Sí, la acción es a la calle de Juanito Salvo el Celta de Vigo Que lleva al Club de Santiago en el escudo Celtic de Glasgow y Boston Celtics Llevan el trébol El trébol de San Patricio San Patricio que es el patrón de Irlanda ¿Sabe lo que significa el trébol? Porque es el trébol Cuando llega San Patricio a convertir a los paganos A Irlanda Les explica el Ministerio de la Santísima Trinidad Con el trébol Tres personas distintas son solo de un verdadero Eso es el trébol Es el símbolo de los católicos, ¿no? Celtic es un equipo católico Es escocés Pero es Celta también, ¿no? Con reminiscencias probablemente irlandesas Y por eso Es tremendo lo del fútbol escocés, ¿no? Con el Celtic y el Glasgow Venga, arreglar en final Ahí está Ángel La quiere poner El balón colgado ¡Oh! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Juanito! ¡Illa, Illa, Illa! ¡Juanito Maravilla pone el tercero, el centro de Ángel! ¡Qué balón le pone Lauri Cunningham, que ha participado en las jugadas de los tres goles! ¡El centro de Ángel y como si fuera Santillana! ¡El salto de Juan Gómez, el salto de Juanito para poner el 3 a 0! ¡El gol que vale para una clasificación para las semifinales de la Copa de Europa! ¡Gol del Madrid! ¡Gol de Juanito! ¡Real Madrid 3! ¡Celtic 0! Mira la ejecución final del salto, espera que le llegue el balón a la cabeza, salta antes, se queda suspendido y remata como se debe rematar, picando la pelota abajo, por eso no la puede coger el portero. Lo normal a veces es rematar según te viene a cualquier... arriba, ¿no? Es el remate perfecto, el remate picado. Otra vez la jugada David extraordinaria, me encanta ver el partido, por cierto García Hernández se ha tirado a festejarlo con sus compañeros desde la banda donde está calentando. ¡Cómo no puede ser de otro modo, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, es Lauri Cunningham para Ángel. Ángel ha sido el único jugador que de manera disciplinada ha mantenido la posición en la banda derecha. Él no se ha movido de ahí, es decir, había unas instrucciones claras de Bullardín Boscov, por lo que se está viendo con las permutas y la movilidad, y estoy repitiéndome mucho, pero me está encantando verlo. Lauri Cunningham, que ha jugado toda la segunda parte por la banda izquierda, aparece por el franco derecho como interior, deja para Ángel, y está incorporado como centrodelantero. Juanito esperando el centro cuando viene el segundo palo Santillana. Me parece perfecta la ejecución de la jugada, perfecto el partido del Real Madrid en esta eliminatoria de Copa de Europa. Me parece maravilloso lo que estoy viendo. 3 a 0, Santillana, Stilic, Juanito, los autores de los goles para el Real Madrid, que ha conseguido con este gol dar la vuelta a la eliminatoria, y ahora sí los blancos estarían en semifinales ante el Hamburgo alemán. Puede marcar el Celtic. Pero evidentemente un gol del Celtic obligaría al Real Madrid a hacer un cuarto gol. Mira, Boscov con su habitual, sí, sí, con la gabardina, sí, sí, sí. Y el cinturón de la gabardina abrochado. Cuidado con esa pelota, consiguió despejar. Va a morir el Celtic, va a morir matando. ¿Qué debe hacer, Paco? Dar un paso atrás, defender, ¿no? Hombre, ahora hay que defender, ahora hay que defender, ahora hay que defender con todo. Y ahora es, sí, sí, ahora hay que guardar la ropa, defender con todo, y que se juegue lo menos posible. Esto es lo que se haría el otro fútbol, que diría José Antonio Camacho, ¿no? Dice, no hemos sabido jugar en otro fútbol. Bueno, pues ahí hay jugadores de suficiente entidad y veteranía como para decir, bueno, señores, esto está acabado ya, ¿no? Bueno, y además tienes otro cambio, ¿no? Sí, supongo que... Quedan dos en esa época, claro. Uno obligado por la lesión de Sabido con Isidro. Supongo que se ha acabado saliendo García Hernández. Para perder algo de tiempo, una vez que el Real Madrid ha conseguido en esta noche épica dar la vuelta al marcador, aunque no debe confiarse. Mira qué dice Camacho, se ha acabado, se ha acabado, lo dice delante del árbitro, se ha acabado. Y dice, espera, 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 no saques, no saques, no saques. Quedan dos minutos. ¿Te acuerdas cuando los delegados de campo llevaban un brazo alete? Mira, 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 mira García Hernández, cómo tiene la camiseta y todo, se va a hacer el cambio. Se va a Uli. Sin haber salido al terreno del juego, de haberse tirado a celebrar el gol, ¿eh? Mira a Boscov. Por detrás. Le sorprende al árbitro verle con las medias, con la camiseta y pantalón manchado. Y ahí Bujadín Boscov, una leyenda, otro mito del fútbol. Pues entra García Hernández. Mira, todo el banquillo diciendo, venga, 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 que está acabado, que está acabado. Se ha matado Uli Stryke. Que se acabó. Ahí está Boscov. El lanzamiento de la falta a favor del Real Madrid, último minuto de partido. El Real Madrid, si no lo remedia, el Celtic se va a meter en las semifinales de la Copa de Europa después de una gran remontada. Ese balón arriba. Esto está acabado, ¿eh? Está acabado ya, está acabado ya, David. Está clasificado el Madrid, hombre. Disparo de Juanito, el autor del tanto que le puede dar la clasificación al Real Madrid para esas semifinales ante el Hamburgo. Volando, fíjate cuántas banderas en las gradas, en las pobladísimas, en las llenas, absolutamente llenas gradas del Santiago Bernabéu. Lo triste de la historia es que el Hamburgo sería el equipo que apeó al Madrid en esta Copa de Europa de 1980 en las semifinales. ¿Voleada tal vez en Hamburgo? Bueno, el problema es que el Real Madrid había jugado todos los partidos hasta el momento de vuelta en el Bernabéu. Le toca jugar la ida en el Bernabéu, donde gana por 2 a 0 ambos goles de Santillana. Y allí pierde por 5 goles a 1. 5 a 1, ¿no? Con una actuación estelar de Kevin Keegan. Llega a marcar Cunningham y otra oportunidad, en ese caso en 1980, después de haber hecho un grandísimo papel. Y antes decíamos, dos grandes noches de remontada en los 70, aunque esto es 1980. La del Derby County y la del Celtic de Glasgow. Es el preludio de lo que luego va a pasar con el miedo escénico, las grandes remontadas ante el Anderlecht, ante el Borussia Dortmund, en el Estadio Santiago Bernabéu, ante el Inter, durante los años 80. Y eso que había ido, mira cómo protege la pelota en el banderín de correr ahí, Juanito. Ya estamos por encima del tiempo reglamentado, que se decía entonces, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que ya el Real Madrid había protagonizado alguna remontada en el Santiago Bernabéu y con Amancio de protagonista. Si mal no recuerdo, al Anderlecht le ganó 3-0 el Real Madrid en una oportunidad, al gran Anderlecht, y fueron tres goles de Amancio, Amaro, Varela, ¿no? Pero es verdad que luego se hacen más frecuentes esas grandes remontadas, esas grandes noches europeas en el Santiago Bernabéu, con el calificativo del miedo escénico. Final, ya estamos. Y aquí se acaba el partido, se desata la alegría, la fiesta. Parece que el Madrid está ganando la Copa de Europa, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Fíjate cómo se ha dado el sufrimiento. Camacho y Lauri, Clérida, Santillana, todos los suplentes. Y bueno, todas las banderas, las banderas españolas y las banderas del Real Madrid. Santillana, Stili, Juanito, marcaron en un gran partido del Madrid que hemos vivido junto a Paco. Gracias, Paco, un placer. Un placer, un placer, muchas gracias. Hasta la próxima, señores, aquí en Fútbol de Leyenda. Márcate UB, adiós.